En el TikTok, sí. Y a ti la cara de vergüenza, porque no la tienes. No la tienes, ni la conoces. Ni sandalias, ni tacones. Playeras. Quillo, me hacéis unas preguntas que no son normales. Pues primero el bizum. Que no soy tonta. ¿Qué dices? Debo volver a ver. Camisetas, ceniceros, grinder, llaveros, velas. Tangas, canzoncillos. Sergio, hago con mi vida lo que me sale de la punta del higo. ¿Me entiendes o no me entiendes? ¿O cómo va la vaina? Vamos. Sí, tangas, Daniel. Póntelo tú. A ver cómo te queda. Y yo. No estáis buenos del alma, ¿eh? Que mire el privado de qué, si no me habéis escrito. Mira, Sergio. O sea. Pero, ¿por qué ponéis groserías y luego ponéis una cosa normal? ¿Qué pensáis? ¿Que no me doy cuenta de que sois vosotros? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Una camiseta? Es que no me pongáis sola, porque es que a un hola no contesto. Yo hago lo que me sale del higo. Primero trabajo. Y luego, si me da tiempo, pues hago otras cosas que normalmente no me da tiempo. ¿De suerte de qué? ¿Me vas a hacer un bizum? Yo flipo. Pero, ¿tú lo ves normal que me llaméis y todo por Instagram? Os voy a bloquear, te lo juro. ¿Pero qué haces con tu vida? Que no me llames. Al siguiente que me vuelva a llamar, le bloqueo. ¿Y qué me ha dicho este? Ah, no, lo habéis bloqueado. Quería ver a ver lo que había dicho. Hola. Tío, es que veis, luego la gente maja no puedo contestarla, tío, porque me salen vuestras burradas. Implántate un nuevo cerebro, porque el que tienes no te va bien, ¿eh? No te va bien. Ey, pues en verdad los tangas molan que siguen, ¿eh? Te lo juro. ¿Y las camisetas también? ¿Queréis ver una? ¿Una ha dicho una burrada? ¿Qué ha dicho? Soy del País Vasco. De las vascongadas, nene. Se llama respeto, no es otra cosa, respeto. Vale, voy un momento que voy a hacer una cosa. Nunca te he visto cabreada, ¿no? Ni lo estoy. Flipas. Flipas. Dios me pille confesado. Flipas. ¿Cómo se silencia una persona? 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 ¿Qué más tengo aparte de camisetas, canzoncillos, tangas? ¿Te vas a duchar tú o algo? ¿Por qué? Pues porque voy a por allá Vale, pues espérate Bueno, mañana Se ve diferente Os los enseño A ver Bueno, depende de tu educación Pedro, te voy a acabar bloqueando Como no pares, te lo digo